La familia Miranda Benítez, como todos los años, realizan en esta fecha un gran almuerzo solidario. Una promesa que hicimos con grandes amigos, ya puedes ver ahí en la cabeza, como siempre, para ir sin idea colaborando a full a full, y otro agradecimiento también para el señor Rey Martínez que nos habilitó su local acá sin ningún costo, y a toda la gente que nos sigue ayudando, que estamos a full a full. Bueno, decían que son para 500 platos, de lo cual ya hay predestinado una cantidad, y el resto para la gente. Exactamente, tenemos por ejemplo el hogar anciano, tenemos muchos hogares que se anotaron, que van a venir a retirar, y que nosotros les vamos a acercar, entonces, y lo que va saliendo, y lo que la gente si quiere acercarse, es mucho, mucha comida. Sí, seguro, seguro. Bueno, decía Julio que todos los años, esto va a ser con tu familia, con el grupo de amigos. Exactamente, el año pasado nos tocó hacer en la ciudad de Carapehuá, en nuestro Chef País Trinidad, sacó 700 platos de paella, y este año nos tocó acá en la Encarnación, y estamos muy contentos, porque la gente apoya, la gente te colabora, porque no es barato, no es barato y no es fácil, porque si la gente no te ayuda, y el equipo humano, esto ya se trabajó desde ayer, y entonces, estamos muy contentos, en nombre de San Miguel Arcángel, le agradecemos, y estamos muy felices. Es una promesa, y a la vez también un homenaje, a San Miguel Arcángel, donde todos los años, junto a su familia y sus amigos, realizan este tipo de actividad en la ciudad de Encarnación. ¡Gracias! ¡Gracias!